¿Por qué es tan importante a la par de cualquier crítica que se pueda tener con esta actividad? ¿Por qué es tan importante hacerla? ¿Por qué es tan importante que el ciudadano cambie su hábito de transporte y se monte en un caballito de acero? Quizás por dos sencillas razones. Una, porque contribuye con el medio ambiente de la ciudad de Popayán. Si bien es cierto que no tenemos los altos niveles de contaminación de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, nuestro aire sí tiene problemas de contaminación. Y en tanto que usted use la bicicleta, lo que hace es disminuir ese dióxido de carbono que hay sobre el aire de la capital y usted puede respirar más sano. Es decir, extiende además su vida si monta en bicicleta. Y dos, porque además entendemos que el transporte no solamente debe limitarse al uso del transporte público, que es caótico en Popayán. De hecho, los mayores trancones en la ciudad, ahí en la carrera tercera, que son dos o tres cuadras, se producen por el desorden de muchos de los señores del transporte público, que generalmente son tres o cuatro buses haciendo cola, mientras los demás esperan ellos como moverse. Es decir, cuando usted se monta en una bicicleta, se establecen estos mecanismos, estas alternativas como días sin carro, pues lo que usted empieza a observar es otra ciudad, con mayor tolerancia incluso. Generalmente los trancones nos producen mucho estrés y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el uso del pito. Llegamos muy enojados a nuestro trabajo o nos parece que la mejor solución para solucionar el trancón es generando algún tipo de altercado o gritándole groserías a la persona que está parqueada delante de nosotros. Ver la bicicleta como un uso alterno al transporte tradicional, sin duda, nos genera también muchos beneficios en salud. Usted es una persona más saludable cuando monta en bicicleta. Parece canzón a veces dar pedal. Algunas personas dirán, ah, pero generó algo de sudor. Quizás ustedes cuando generan la costumbre del cuerpo mismo, pues va generando también mecanismos para regular su temperatura y el sudor que algunas personas manifiestan se genera en su cuerpo. Otro de los aspectos importantes de la bicicleta es que ahorra mucho dinero usted. Entonces, usted en un mes, se lo digo con conocimiento de causas, si usa la bicicleta, se puede estar ahorrando alrededor de 200, 250 mil pesos de transporte. Plata que puede usted utilizar para, no sé, para el mercado, para sus hijos, para otras cosas. De manera que usar la bicicleta, y creo que ese es un apoyo importante que debemos hacer también desde los medios de comunicación, significa darle otra mirada a la ciudad. Y hay que seguir empoderando el uso de la bicicleta en una ciudad que es plana, donde todo queda cerca. Acá la mayor distancia quizás sea la del barrio La Paz, pero de resto en los otros sectores de Popayán la mayor distancia es de 15, 20 minutos en bicicleta. No es tanto. No necesita usted venirse a toda máquina para llegar a exhausto. Simplemente hacerlo de una manera juiciosa y llega a tiempo. De manera que desde aquí creo que estamos de acuerdo en que usar la bicicleta como transporte alternativo es importante y le cambia la cara a la ciudad.